En que veis ese cartel y esa línea blanca, que significa que es entrada, entrada en menos. A partir de ese momento, 40 minutos. A la entrada, a la entrada de Vox, hay unas células que me ha parecido este setup de la entronauta que no funcionaba, que es el problema de la gente del cronometraje. Un poco más adelante hay un marcador que marca la velocidad, para que tengáis idea de qué velocidad está circulando. Pero si os tengo que decir que durante todo el día de hoy, durante todos los entrenamientos, no se han funcionado.